Ay, bueno, ¿se acuerdan del juego? Bueno, nosotros lo hacíamos mucho en Olaxes Chile que tenés los participantes de Gran Hermano también lo hace mucho Martín Sirio y vos tenés que poner, tipo, me gusta, no me gusta a ver si lo tenemos en pantalla de qué se trata el juego de hoy ¡Uy, miren eso! ¡Me encanta! Bueno, como sabe la gente hay una gran controversia en redes sociales, lo que dice la UFA lo que dice tal, lo que dice Ángel Ebrito de quién va a estar de panelista quién no va a estar de panelista qué hermanitos de nuestra edición van a, o sea, no van a protagonizar porque eso van a ser los chicos nuevos van a participar de este GH 20-25, la verdad que ¿a vos te gustaría, Mauro, estar en este Gran Hermano 20-25 haciendo algo? Sí, obvio ¿Te gustaría? Sí, la verdad me gustaría Me encantaría A ver, a ver vamos a evaluar, ahí tenemos todas nuestras caritas, nuestras caruchas Sí, pero no está la cara de lo nuevo Claro, no está lo nuevo ¿Mauro no está? Está Flor al 9 y no está Mauro chicos, ¿qué es esto? Bueno, no está Flor Regidor Falta, falta gente Esto es una falta de respeto que esté Flor al 9 y no Flor Regidor Bueno, acá estamos todos nosotros bueno, faltan obviamente los que los que andaron después que ya los vamos a agregar y dice o sea, ¿qué les gustaría que todos nosotros estemos para mirarlo por TV estamos hablando de Gran Hermano 20-25 que arranca en menos de un 10 Claro, pero esto tiene que jugar Mauro No, todos Ah, nosotros tres Ah, o la gente Para mirarlo por TV A la gente también que opina Para opinar cada tanto para el debate para volver a entrar a GH y para claro, para volver a entrar a casa o también puede ser para el debate o para la noche de los sex ¿no? que también está bueno participar de los viernes de la noche de los sex Sí, que es debate Claro, debate versus o sea, lo mismo Bueno, a ver empezamos Zoe ¿Para opinar cada tanto? Zoe ¿Para opinar cada tanto? Sí, es bueno opinar cada tanto Sí, para mí para opinar cada tanto Sí, porque Zoe tira La gente no sabe bien cómo es Zoe pero Zoe tira la justa en el momento justo Rosina Para opinar cada tanto también para mí Para mí, ¿eh? Sí, sí, estamos de acuerdo Sí, estamos de acuerdo Sí Está bien, Zoe, o el de Mauro Lo estoy haciendo lo más objetivo posible A ver El chino El chino para mí está para una noche de los sex Está para volver a entrar a Gran Hermano el chino No No Para volver a entrar No, no hace quilombo el chino Para mí para Pero fue buen jugador el chino Sí, no digo que no sea buen jugador Pero para Para vos tenés que pensar esto Claro, el tema es que Para, si vos tenés una casa que ya tiene una dinámica y llega alguien que te gana toda la prueba del líder y te cambia toda la dinámica Pero estamos hablando de Puede moverla Pará, pará Estamos hablando tipo un alfa un Ariel que entraron un rato ¿no? Para entrar a Gran Hermano a jugar Ah, no Igual Para mí el chino no aporta tanto show como para entrar a No, pero si entra como Coti a jugar Bueno, ahí sí Ahí sí te lo pongo para entrar Yo, para mí, el chino A ver, define la gente esto Para mí el chino está para El chino dice para opinar acá Sí, para la noche de los sex Ah, bueno Rosy estaría muy bien que presente los chicos que entran nuevos como hizo Juli Poggio Para mí, Rosy resta para hacerlos entrar a los chicos a la casa Bueno, ¿dónde lo ponemos al chino? Al chino para mí va la noche de los sex Bueno, ponemos para el bate Sí Vale Después tenemos Luchi Ah, Luchi Para opinar cada tanto Para opinar cada tanto Es buenísima esa ¿Sabés cómo nos va a zafar de esa? Sí, igual Bueno, Luchi con su stream le va bien Y el chino nos apoyó Bueno, ¿quién va? Emma 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 está para volver a entrar Sí, para volver a entrar Sí, bueno Emma que vuelve a entrar Emma, o sea, nos guste o no el chabón, la verdad Para volver a entrar y para el debate o para la noche de los sex también Sí Sí, sirve Emma La verdad que Emma es un gran personaje Emma es un personaje Sí, sería gracioso Es un personaje Emma Manzana No, para mirarlo por la tele Ah, ahora porque está enojada con manzana No, no, pero pará No, pero vamos a hablar en serio ¿Qué puede hablar manzana en un debate, gran hermano? Eh... No Chicos, somos objetivos No, aparte Si somos objetivos para opinar cada tanto ¿Para opinar cada tanto? Sí Sí Sí, tiene cosas graciosas Es gracioso Sí, si somos objetivos Tiene para... Y yo al chino lo puedo... Sí, va Además te dice la posta, manzana O sea, te dice lo que pienso Digamos y... Acá la gente dice... A ver No se enojen con manzana, gente Para mirarlo por TV Por TV, compota Ni modula manzana Manzana para dormir una siesta Manzana para dormir una siesta Nada Yo también dormí en la siesta un montón, che Bueno, vamos a ponerlo para opinar cada tanto El negro onti Y por una noche de los sex Yo al negro onti te lo pongo Sí, sí Para el debate Vamos a ponerlo al debate Sí, sí Al negro Al negro para el debate Para el debate, sí No sé si para el debate Para una noche de los sex Te lo pongo al negro Manzana para opinar cada tanto Ahí, jale Isabel Ahí va Ah, para mirarlo por TV Sí, sí Dale Porque opinando, no O sea, de lira Es que no va a opinar Va a estar así No, va a delirar Va a delirar Con una peluja No va a opinar Va a llegar la noche de los sex Y va a ser Mis botas De Ay, Dios Claro, no Le mando un saludo a Isabel Sí, Isabel Te queremos Pero va a esperar Ah, bueno Acá la gente dice El negro que vuelva a entrar Claro, pobre Bueno, ojalá Claro, ponelo que vuelva a entrar El negro mandó su casting Para GH 2025 Ojalá que lo llamen Bueno, Licha Y Licha es productor De Ejecutivo de Gran Armada Ya me pasa Así que Poné un tier más, boludo No, para mirarlo por mí Para mirarlo por TV Atrás de la cámara Sí, para mirarlo por TV Sí Y criticar Mirá esto, boludo Estás boludo Mirá esto, boludo Ni siquiera critica divertido Listo El paisa, no Paisa, mirálo por TV No, Paisa, mirálo por TV Te queremos, pero no Furia De acá a la China Para volver a entrar Para volver a entrar Sí, para el debate Sí o sí Pero el debate ya se aburriría No le gusta No le gustaría Le gustaría volver a entrar Pero para volver a entrar Sí, 100% Para mí las dos cosas Para mí volver a entrar Furia se merece el debate Y se merece volver a entrar Volver a entrar Sí Joel Joel Para mí, para el debate O para la noche de los ex No sé Y para un debate, sí Sí Sí, yo estoy para A mí me gusta Soy objetivo con la gente que veo O sea, yo sería como un ceferino Prolijo Tiene que ir de traje corbata Prolijo Muy bien Nico, para mirarlo por TV Sí Para mirarlo por TV 100% 100% 100% Nico, para mirarlo por TV Para mirarlo por TV 100% Ojo, a mí me pasa un tipo de aso Ahí viene, ahí viene Flora 9 directamente No entra en esta No sabemos quién es Perdón No sé quién es Ni idea quién es Sacala de ahí Sacala de ahí Sacala directamente del cuadro Ahí va Se va Adiós Adiós Para que le pongan las extensiones nuevas a Laura Bufay Yo porque tengo información en el último momento Y eso está mal hecho Eso está mal hecho Pará, yo tengo información de último No, pará Ustedes no miren lo último Que puso Ay, gracias No sé qué portal Por subir la nota que le hice a Camijón Pará Nota, pará Pero eso lo subió hace media hora, gordo Y bueno, yo la miro Yo la miro Yo te miro todo Pará, me ven reno Pará Estabas en el programa cuando subía eso Amor, tranquilo La gente acá pone Flor al 9 no ingresa Porque vieron que hay un meme Hay un meme Hay un meme De cuando entramos a repechaje Que era No salió última de las bolas Creo que Pará Aparte, entré yo Y bueno, la menos votada Entra Cata La menos votada Flor Y es tipo Bueno, pero hay un meme muy gracioso Que es La cara de Flor y dice No ingresa Y la usaron para todo Para todo Si está el meme ese Lo podemos poner Lo amo Bueno, a ver ¿Quién sigue? Denu Y yo creo que Denu Pero un debate No, para mí para opinar Para opinar que a tanto Para opinar que a tanto No, para mí para una noche de los ex Denisse es muy En sentido de Denisse Denisse es muy objetiva Objetiva Muy objetiva, Denisse Para mí va para una noche de los ex Uy, yo quiero el que viene Bueno, ¿dónde la ponemos? El que viene Ponerle un negocio de decoración Porque Bueno, la chula Un todo por dos pesos Pará, pará, ¿dónde lo ponemos? Listo, el debate quedó La chula Un todo por dos pesos No, a ver Yo voy a decir algo Con mi experiencia personal Con la chula Yo con la chula No compartía absolutamente nada Porque a los programas Jamás vino Tampoco vino solo a uno Que fue cuando estuvimos todos Estaba cancelada Y a la final Y yo a la flaca directamente Si no me decían quién era Ni la saludaba Y ella ni me saludaba a mí Pará, pará Fue, no fue a la final Fue a la final Pero el día después de los premios Tampoco fue No, no Bueno, la chula No, la chula Es como Adiós Para mí Para volver a entrar A la normal ¿Qué? No, guau Insólito Insólito No, chula tiene que Adiós, chula Hasta vender muebles Para mirarlo por TV Para mirarlo por TV Ve si es que lo mira Viste que ni le interesa Bueno, Alan Y Para opinar Alan Para opinar cada tanto Alan Sí, Alan la verdad que Adentro como que no No se pudo lucir mucho Se perdió Con el tema de esa Pero para opinar cada tanto Alan O sea, es copado Para hablar Para el stream Todo, o sea Algunos lo pondrían en un stream Para hablar de la normal ¿No? Bueno, como opinar cada tanto Ponele Eh Axel Para mirarlo por TV No, amigo Yo te quiero mucho Pero para mirarlo por TV Es que lo ves Viste, porque ya Tampoco Lo dejamos en misiones Lo podemos llamar Para que venga acá Sí, obvio Si está en Buenos Aires Llegó ayer Dale, bueno Vamos a cargar las caras Que faltan Porque faltan caritas Pusieron a Flor Ah, dejaron Dejaron lo mejor para el final Pusieron Flor a 9 Y no pusieron a Flor Regidor Estoy indignada La única Flor Si ustedes buscan en Google Esto me encanta Si ustedes buscan en Google Flor de GH No les aparece Flor Cabrera Les aparece Flor Regidor Para mí con esto de las notas A ver, para mí sí ¿Qué notas? Las notas que hizo ¿Qué notas? A ver, para un caro ¿Qué notas? Flor, voy a poner Vamos a buscar En Google Flor de GH Todos estamos haciendo eso Gente, ahora no es su casa Ah, aparecen las dos Pero Flor Regidor primero No, para, perdón Perdón A mí me aparece Flor Regidor A mí, perdón No me aparece A mí también Sí, a mí también Mirá Está bien, pero abajo aparece Pero en una foto Y cuatro de Flor Y una foto de Flor Cabrera Bueno No, chicos Dale No Bueno En imágenes Ay, por Dios Porque sos muy bueno Pero Dios Bueno, a ver Vamos con Darío No estaba Bauti tampoco No estaba Bauti tampoco Ay, pobre Bauti El ganador de gran hermano Pará Y no está Sabri Falta Sabri La nombramos Bueno, vamos con Darío Odiamos a todo el mundo Porque hay más gente De mirarlo por TV Somos malos Y no, porque sí A qué más Si a Isabel, a Licha A Paisano A Nicolás A Flor al Nueve A Chura Yo creo que la poli Está para entrar también No, está para un debate No, ¿sabes qué sería bueno? Que entre Agostina Furia y yo Junda Sería un golazo Sería cine Épico Sería cine Mal Bueno Y la Chura No, la Chura ni en peda Ah, ¿no? Ni en peda la Chura Y Flor Cabrera Sí Flor Cabrera me dijimos Así le digo No es que no te conozcamos Es que no te queremos conocer Bueno Le encanta decir esto La poli Y yo la metería Adentro de la casa Adentro de la casa O en el debate Sí, si metela adentro Adentro Ahí va Sí Cata Debate, cabeza A mí me encantaría el debate Y entrar también me gustaría Me encantaría entrar también Debate, cabeza, amigo ¿A dónde querés poner? No, bueno, sí O sea Sí, ole Por la salud mental de Cata En el debate, por favor No, yo también quiero entrar, producción No, no, no A toda la producción de la mamá Yo quiero estar en el debate Y aparte entrar a la mamá La salud es lo primero Una semana, una semanita Darío, ¿dónde lo pondríamos? Darío, que lo mire por TV En su casa No En la tele con las antenas Que diga Mauro No, objetivamente Para opinar que tanto Está bien No, no, pará, pará Pará, pará ¿Qué opinión? Decime una opinión de Darío Una opinión Una opinión que pueda ser Darío del juego Una opinión que pueda ser Darío del juego Sí Más que tomar mate a la mañana Y despertarse temprano No, bueno Pero en un momento Ahí he hecho una buena jugada ¿Cuál? Al final Sí Chupame la media furia Dale, Mauro Déjate joder Y bueno, me salió cuarto No, no No te voy a aceptar Me salió cuarto Porque salió Mirá, esto lo vamos a hacer corta Viejo, yo lo amo Darío Lo voy a bancar igual Bueno Pero es objetivo ¿Dónde lo pones? Es un opinión para cantante O sea, yo quiero un montón a Floral 9 Y le puso que lo mire por TV No, a ver Hay que ser objetivo Darío llegó cuarto Porque eran otros objetivos antes No, porque fue un gran jugador A ver, ¿y el chat qué dice de Darío? A ver, a ver Yo para mí, Darío Para opinar que a todos Darío por TV Que lo mire por TV Darío en una noche de los ex Darío, ¿qué te puedo opinar sobre Los autos de los participantes? Nada más Cata, júntense con furia Están poniendo mucho Pancho, alejate de furia Yo creo que si le mirás viene ¿Eh? Ay, mirá ¿A quién? Darío Escucha, cata en el debate Darío En la casa y en All Access Ah, irá No sé Digo, escuché esto Cata en el debate En la casa y en All Access Ojo, ruso Escucha esto Mauro, soltá a Darío Darío panelista Darío panelista Darío panelista Qué aburrido Chicos, falta ver Darío a la casa No, chicos Darío cata Ahora nos va a matar Falta Virginia En esa idea Y falta ver Falta Virginia No, chicos No, nos va a matar Virginia Fernando te va a matar Sí, mal Mal Darío No, que lo mire por TV Darío por TV Darío es gracioso Dijo no a nadie Darío que se quede en la plata Que se jubile Darío ¿Cuánto tardan en llamar Desde el primer casting Presión al segundo? Y unas dos semanitas Del primer al segundo Y si ya no te llamaron amigo Estás afuera Ya están Ya están Cuarta entrevista Quinta Pensá que yo El 25 de noviembre Me habían dado ya la fecha Que ya estaba adentro Sí, igual Si ya te Nada Después de dos semanas Ya está A mí El 18 de septiembre Me llamaron para el primer casting Presidencial Y a las dos semanas Estabas en el segundo Bueno, acá el chat dice Darío por TV A full Darío me aburrió Desde el día que entró Cata Cata, necesitamos el debate Para sacar caretas Bueno Bueno, Darío Que lo mire por TV En su casa Con esa tele ¿Vieron esa antena? Bueno Yo no sé Dos de tres Voy a ser autoritaria Como hacía Michael En el Non-Access Chile Darío Que lo mire por TV ¿Vieron esa tele Que le tenías que poner la papa Con las dos antenas? En esa tele que lo vean Bauti Para mí para volver a entrar a GH Por dos razones Porque Marco no quiso Y estaría bueno Que un ganador entre En algún momento ¿Pero que darío? Ah, no, Bauti 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 Porque Marco no quiso entrar Y qué sé yo Y estaría bueno Que un ganador entre Tipo a la altura A la altura de la final Si no, estaría para ¿Entrar a jugar? No, entrar a jugar no Si gano Pero que entre como tipo Como no quiso entrar a Marco De todos ellos ¿Quién dicen que entré a jugar Como Coti? Que entré a jugar Sí Y los tres que pusimos ahí Son para jugar para mí Ah, para jugar Ok Ok Yo pensé que era tipo Alfa Sí, para volver a entrar a Bauti Bueno, ¿y Bauti qué onda? Pero voy a entrar pero para la final No, pero voy a entrar a jugar No, no No, no Darío con la antena y la papa Sí, de acuerdo Bueno, Mauro Para verlo por TV Una ¿No te gustaría estar en los debates? Sí, me encantaría Pero yo sé que no va a ser posible A corto plazo Sí, la verdad que vos opinás para el culo Así que yo estoy de acuerdo con vos Que lo miro por la tele Por eso Por esa mano Entró en ninguna polémica boluda Entonces ya está No, para mí para el debate Sí, para el debate No, opinar catando Se caga de risa Para opinar catando Para opinar catando, sí Para mí para el debate Sería gracioso ¿Alguna noche los ex? Sí, algún día Sí, obvio Virginia Y para mí Virginia Podría meterla en Para un debate Es un debate Virginia Sí, sí Aparte se pelearía con la Uffal Y sería así Sí, a más Virginia no le importa nada Sería una guerra con Uffal Sería tipo ellas enfrentadas Y además se separa No, pero discúlpame Nosotros Ah, sí, sí Tienen que estar De un lado Tienen que estar Laura Uffal Alfa 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 no está en el debate Bueno Pero estaría bueno Que no esté tampoco Por favor En realidad no tiene que estar En ningún lado Pero si quieren hacer algo divertido Si quieren hacer algo Que la saquen a la Gersh Que no aporta un carajo Y aburre Perdón Y no aburre Bueno Paloma 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 Che, quedó bien Me gustó Sí Está prolijo Está prolijo Falta Sabri Ah, Sabri Para el debate también Para mí Para la noche Los ex Sabri Re Sí Como una Sol Pérez No, pero Sol Pérez Está en el debate Bueno ¿Y la gente qué opina? ¿Le parece bien? Bajarían algunos Escucha esto Extrañamos los clips de Darío bailando Dijo nunca nadie Claro Chicos, los clips de Darío Eran los dos minutos Que Darío bailaba Lo ponían ahí Ay Dios No ¿A quién? A Darío Cata versus Uffal y García Me encantaría Sí, mal Flor a la casa Flor a la noche de los ex Flor a la casa Flor al debate Falta Sabri Y Coti Bueno, Coti al debate También, sí Coti al debate O para entrar de nuevo Alfa para afuera Paloma ¿No era vizcachera? Paloma Era vizcachera En la casa Igual la queremos No es que no la queremos Sí